¿Qué pasa con los migrantes? Y que las dos partes, tanto Estados Unidos como México, quedaron satisfechas. ¿Satisfechas de qué? ¿Qué no están viendo lo que sucede en la frontera, en esta frontera vertical como se le llama a México, tanto en el norte como en el sur? ¿Qué no ven que hay una crisis humanitaria? ¿Qué no ven que hay una situación de escándalo? ¿Qué no ven que son familias enteras que están ahí circulando y que nadie sabe? Miren, la misma pregunta la hice cuando estaba por terminar Peña Nieto. ¿Recuerdan ese último año de Peña Nieto? En ese último año de Peña Nieto llegaron muchas caravanas. La pregunta es, ¿quién organiza esas caravanas? Ese es el tema. Porque yo entiendo que haya dos, tres, cuatro personas de una familia, de una comunidad, que pues sufren de hambre, sufren de pobreza, sufren de la violencia y que deciden irse a Estados Unidos por alguna razón. ¿Pero miles? ¿Quién organiza esos miles? ¿Quién lleva a esas familias con todo y perritos? ¿Quién lleva a todas esas familias? ¿Quiénes los alimentan? ¿Quiénes les pagan? ¿Bajo qué condiciones están convocados? Porque los vemos que van. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿A qué hora se pusieron de acuerdo? Por lo menos, si tomamos en cuenta ese último periodo de Peña Nieto y lo que va de López Obrador, llevamos más de cinco años haciendo la misma pregunta y no hay ninguna respuesta. Detrás de esas caravanas hay algo que no está ni claro ni explicado. ¿Qué hay detrás? Pues hambre, violencia, pero muchos de ellos traen dinero porque saben perfectamente que para llegar a Estados Unidos hay que estar repartiendo dinero por todos lados. Total que esta reunión en Palacio Nacional solamente ha servido para lo mismo que sirvieron las anteriores, las anteriores y las anteriores. En los últimos cinco años, por lo menos, el tema de los migrantes ha sido un fracaso. No solamente en México, sino en Estados Unidos y ahí hay una crisis humanitaria de un gran nivel que a nadie le importa. Miles y miles de seres humanos en caravana o sin caravana que son maltratados, que la situación es extrema, muertos de hambre, muertos de todo y que simple y sencillamente ni Estados Unidos ni México hacen nada. El futuro es lo mismo de siempre. Ahí les voy.